A lo largo de la historia, Estados Unidos se ha convertido en un país lleno de peligro debido a la presencia de bandas criminales que poseen desde el control del tráfico de drogas hasta el control territorial. Tanto así que algunas ciudades han tenido un alto número en demanda en desplazamiento de sus residentes por culpa de la violencia armada entre bandas que se vive en algunas zonas del país. Y una de estas zonas de guerra es Chicago, conocida también como la ciudad de los vientos. Ha enfrentado una ola de violencia muy sangrienta que ha venido relacionada con pandillas callejeras, pandillas que parecen tener el control de todo. Es tanto así que ha habido un derramamiento de sangre muy grande por culpa de la guerra entre varias pandillas de esta ciudad. Pandillas y guerra que han penetrado, incluso la escena del rap local. Pareciendo ser que la industria de la música, las pandillas y la violencia son la combinación perfecta para ser parte de la industria del rap en este lugar que ha cobrado la vida de un sinnúmero de raperos, que van desde una edad adulta hasta menores de entre 14 y 11 años que se han incursionado en este mundo del hip hop. O como se le puede conocer en Chicago a este sueño de ser rapero, el boleto para terminar con una bala en el cuerpo o morir literalmente en el intento. Es por eso que en este video vamos a explorar la comunidad del rap en Chicago y su íntima relación con las pandillas locales. Cosa que últimamente se ha vuelto un problema muy grande afectando la seguridad de sus residentes tengan o no tengan que ver con la industria del rap. Yo soy Miguel y sean bienvenidos a este cortometraje. La ciudad de Chicago ha evolucionado mucho desde su fundación por Jan Bastip alrededor de los años 1800. Han habido momentos buenos y momentos malos, pero desde la llegada de las pandillas a la ciudad en los años 50, las cosas han cambiado demasiado. Desde ese entonces al día de hoy la violencia es algo que se ve en el día a día y las pandillas se han convertido no en una forma de vida sino en la forma de vida de Chicago. Cosa que por así decirlo causa miedo en todos los habitantes de Chicago que no pertenecen a este tipo de vida. Las calles en su mayoría no son seguras y no se puede andar con tanta tranquilidad por el miedo de que algo te vaya a pasar caminando sus calles. Es tanto que la ciudad ha sido reconocida como una de las ciudades de Estados Unidos más segregadas. Se han hecho múltiples proyectos para intentar reducir el peligro y la violencia que se vive en Chicago, pero las cifras de asesinato y violencia callejera aumentan cada día en lugar de reducir, al igual que el número de pandillas. Estas reclutan incluso a niños en sus vecindarios o escuelas públicas, ofreciéndoles protección y un sentimiento de pertenencia a una familia. Todo esto es algo que ayuda con el aumento del comportamiento violento agravado. Pero que conlleva a los jóvenes a ingresar a esta clase de grupos clandestinos que solo hacen causar terror y zozobra en la ciudad. Una de las principales causas que influyen en el involucramiento de jóvenes en las pandillas son factores como el rechazo social por parte de otros jóvenes y también la violencia juvenil. Por lo que muchos ingresan a estas filas en busca de una identidad y respeto por parte de otros. Y otro de los factores socioeconómicos que también aportan a esto son las faltas de oportunidades laborales en la ciudad a muchos jóvenes en su mayoría. Porque también hay quienes ingresan a estas pandillas teniéndolo todo. Dichas pandillas desde hace un largo tiempo han entrado en una guerra territorial y por el tráfico de drogas. Uno de los principales negocios que mantienen económicamente a sus integrantes, en su mayoría a los residentes de los barrios marginales de esta ciudad, que son quienes menos oportunidades laborales llegan a tener. Estos mismos son también los que nacen y crecen con la cultura de las pandillas, ya que si bien sus padres viven en vecindarios relacionados con estas y fueron parte de todo esto, sus hijos son quienes también crecen rodeados de toda esta cultura que tiene azotada a la comunidad de Chicago. Esta cultura ha tenido un impacto tan alto que ha penetrado en miembros del ejército, funcionarios públicos que tienen conexión con la cultura e incluso han penetrado en su mayoría a la comunidad del rap en la ciudad. Y esto se debe a que muchos de los artistas de la escena hoy en día crecieron en un entorno marcado por la presencia y la influencia de pandillas, exponiéndose directamente a la violencia, siendo así primero miembros de una pandilla X que raperos, pareciendo ser que el rap es el receptor de la violencia que generan las bandas en Chicago. La relación entre ambas culturas, el rap y las pandillas ha sido reconocida como una mezcla mortal, ya que desafortunadamente gracias a esto la violencia ha aumentado mucho en la ciudad, pero en sí porque la relación entre las pandillas y el rap es un negocio fiable. Cabe aclarar que un estudio oficial dice que los raperos utilizan la membresía en pandillas para generar ingresos y así poder sus artistas promover y comercializar su música. También se hace posible el reclutamiento de miembros para la banda a la que los raperos hacen parte y así poder brindar seguridad en sus conciertos. Asimismo son las pandillas que dependen de los raperos como fuente de ingresos, promoción y hasta marketing. Herramienta de reclutamiento y como un medio para librarse de rivalidades con otros artistas que también son parte de una pandilla. Varios de los ejemplos son la guerra entre varios grupos de raperos en la ciudad que pertenecen a una zona y pandilla diferente del lugar. Asimismo también existen barrios y calles con alta demanda en peligro. Uno de esos bloques es el complejo de apartamentos Parkway Gardens, más conocido como O-Block. Según estudios, el bloque más peligroso de todo a Chicago, nombrado así por pandilleros. Con O-Block también se han asociado algunos raperos como Chief Kip, Lil Durk y hasta King Bong. Varios de los nombres más conocidos que han mencionado el bloque en sus canciones. Así como también se han relacionado con pandillas del mismo bloque que han estado involucradas en tiroteos y hasta en la muerte de algunos raperos de toda la ciudad. Unos de los ejemplos más claros son hechos como los que le sucedieron a los raperos L.A. Capón, OTF Nuno, D-Ten, FBG Duke, entre otros que han sido asesinados en Chicago. En el caso de L.A. Capón, quien en sus canciones se describía como miembro de los Black D-Side Plus fue acabado a tiros en 2013 cuando salía de un estudio de grabación en Chicago a sus 17 años de edad. Anteriormente se había metido en demasiados líos con bandas rivales, incluso mencionó muertos de pandillas rivales en sus canciones con intención de menospreciarlo. Cosa que también le atrajo muchos problemas, lo que finalmente acabó con su vida. OTF Nuno, otro de los raperos asesinados en Chicago, murió en 2014 cuando se encontraba sentado dentro de un vehículo alrededor de las 3 y 30 de la tarde. Un sujeto se le acercó y disparó en repetidas ocasiones contra el rapero que terminó chocando el vehículo en el que estaba con una tienda en un intento de escapar. D-Tank, otro de los raperos drillers de la ciudad y hermano de Lil Durk, también murió en 2021 a causa de la violencia entre bandas que se vive en Chicago. Recibió un disparo en la cabeza a las afueras de un club nocturno. F.B.G. Dude, otro rapero de Chicago, también fue acabado a tiros en 2023, asesinato en el que la pandilla Outblock estuvo involucrada. Se presume que recibió alrededor de 21 disparos en los que también terminó herida su novia y otra persona que se encontraba con él al momento del crimen. Y no puede faltar John Papi, rapero que se convirtió en terror en Chicago y vivió realmente lo que rapeaba, ya que la mayoría de sus crímenes los narraba en sus canciones. Uno de los ejemplos más claros es su canción Competition, en la que mencionó cómo le disparó a un miembro de una pandilla rival. Además es culpable de uno de los asesinatos más espantosos de la microescena del rap en Chicago. Esto luego de que en 2013 acabara con la vida de su rival llamado Blake Lemp. Este en compañía de sus colegas acabaron con él, y luego de que los forenses llegaran al lugar de los hechos regresaron allí para tomar fotos y subirlas a sus redes sociales. Aunque no duraría mucho haciendo desastre por donde quiera que iba, ya que en 2016 fue acabado también a disparos por un miembro de una pandilla rival. Fue trasladado a un hospital con vida pero terminó muriendo. Y así como estos, un centenar de raperos en Chicago han perdido la vida. Aunque así como hay quienes hacen el mal, también hay quienes inician proyectos comunitarios para acabar con la violencia en Chicago, proyectos que tienen como objetivo mantener la paz poniendo fin a los conflictos antes de que ocurran. Los gobiernos, estatal y federal también han asignado millones en fondos para programas contra la violencia, programas que contratan a residentes locales con alto riesgo de recibir disparos o disparar a otros. Muchos de estos trabajadores de extensión callejera son los miembros de pandillas, sirven como mediadores y fuerzas de paz en los mismos vecindarios donde alguna vez se metieron en problemas. Otros proyectos también, como Cure Violence, utilizan un enfoque de salud pública para reducir los tiroteos y asesinatos mediante el uso de interruptores de violencia callejera. Y trabajadores de extensión altamente capacitados. Campañas de educación pública y movilización comunitaria. En lugar de apuntar directamente a cambiar los comportamientos de un gran número de individuos, Cure Violence se concentra en cambiar el comportamiento y las actividades riesgosas de un pequeño número de miembros seleccionados de la comunidad que tienen una alta probabilidad de recibir un disparo o ser un tirador en el futuro inmediato. Las actividades de Cure Violence están organizadas en cinco componentes principales, que se dirigen tanto a la comunidad como a aquellas personas que corren mayor riesgo de verse involucradas en un tiroteo o un asesinato. Y estos componentes son divulgados a nivel de calle, educación pública, movilización comunitaria, participación de un religioso y participación de policías y fiscales. Aunque sin importar eso, muchos de los representantes del rap al día de hoy en Chicago siguen inmersos en este mundo de las pandillas, llenando la ciudad cada día que pasa de violencia, tiroteos y hasta muertos. Actualmente hay más de 100.000 miembros de grupos criminales en Chicago divididos en un centenar de pandillas. Las letras de raperos cada vez parecen empeorar aún más con el aumento de la violencia que se vive. Las autoridades aseguran que cada día se producen cientos de conflictos entre miembros de pantilla que en algunos casos terminan en tiroteo. En lo que va del año, según datos oficiales, se han incautado más de 1.000 armas ilegales en la ciudad, cuya posesión las autoridades locales consideran el principal motivo de violencia allí. De todos modos, así intenten acabar con esto, todo parece ser una cadena, ya que la violencia solo aumenta y no reduce. Muchos jóvenes comienzan a inspirarse de los que hoy en día están en ese mundo y así parece ser que la violencia en Chicago no tiene fin. ¡Gracias! ¡Gracias!